Por reclamos Cada vez más frecuentes Tus berrinches Cada día son más Es difícil Continuar siempre así Y es por eso Que hoy me marcho de ti Tu postura De niña en madura Ha truncado Esta relación De mi parte Lo nuestro acabó Ya de mí Entregué lo mejor Hoy me voy Me toca partir Ya lo nuestro No puedes seguir Tu arrogancia Pudo más que tu amor En mi marcha Trataré de olvidar A este amor Que no maduró Y jamás Se supo entregar Fregones De la tuya De la tuya Se supo entregar Tu arrogancia Tu arrogancia Pudo más que tu amor Tus recuerdos Trataré de olvidar Y tus besos Los voy a borrar Hoy partir Hoy partir Será lo mejor De la tuya Trabajo De la tuya Y tuya De la tuya Gracias por ver el video